Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer. Pero sé que después hambre de gozar, la dicha y la paz que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad. Y que todo aquel que llega a morir, empieza a vivir pura eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir.